¡Muy buenas amigos! Aquí estamos de nuevo un lunes más Un lunes donde como ya sabéis y ya os lo explicamos la semana pasada no hay lanzamientos Por lo tanto lo vamos a emplear para explicaros algo que creo que os puede interesar muchísimo Y que podéis llevaros un juego para Xbox One totalmente gratuito Se trata de los nominados a mejor juego 2014 que estamos realizando en comunidadxbox.com Os dejo el enlace en la descripción del vídeo para que podáis acceder directamente a la sección Y poder rellenar la pequeña encuesta que hemos realizado tanto para los juegos de Xbox One y Xbox 360 Y de esta forma entraréis inmediatamente al concurso o al sorteo de un juego para Xbox One totalmente gratuito Entre los juegos que podrás elegir si eres el afortunado estará The Crew, está también de Minecraft El videojuego Minecraft que no lo va a conocer para Xbox One El episodio 1 de Game of Thrones, Iron From Ice Y también podrás llevarte la expansión para Forza Horizon 2, Storm Island que ya habéis podido ver algunos vídeos En nuestro canal de comunidad Xbox Así que tenéis tiempo hasta el 2 de Enero de 2015 a las 00, bueno hasta las 12 hora española Para poder participar Vuestras votaciones son las que van a decidir que juego es o que juegos dentro de las categorías Los mejores juegos de 2014 tanto para Xbox One y Xbox 360 Os invito a que participéis porque podéis ganaros un premio, podéis ganaros un videojuego para Xbox One Que no está nada mal y entre ellos por ejemplo The Crew Un juego bastante reciente y luego otros juegos bastante interesantes también Pueden ser tuyos dependiendo de si tienen un juego u otro Por nuestra parte nada más, aprovechamos también de nuevo para felicitaros el año nuevo Que lo paséis muy bien, aprovechéis los últimos días del año 2014 Y en Betis 2015 muchísimo mejor Así que nada, os esperamos en comunidadxbox.com Os invito a que participéis en nuestro foro Donde podréis compartir vuestras informaciones o vuestras opiniones con gente Y poder jugar con ella Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego amigos, adiós